La pita buena, a ver qué guapa, ¿eh? Sí, ¿eh? Una pita buena, a ver ¡Puah! ¡Ay! ¡Puah! Al final he perdido agua, bastante gente, ¿no? ¡Hacemos una fotito, ¿no? ¡Ja! Mira ¡Cierra! ¡Yay! ¡Ja, hay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y yo, ten cuidado, para allá no hay nada, pero cuando quede parado todo lo que está en el barranco, ¡cabro! ¡Vamos! 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 Te voy a ganar Luna, lunera, luna Una de las aguas Está vas a ataguabas Tienes un parefo de vivos ¿Está aguantando? Ven, tomame una foto. Que se vea la luna ahí. ¿Tienes una foto? ¿Tienes una foto? Una, dos y tres. ¿Tú primero? ¿Tú primero?